bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Comando de Voz presentado por el periodista Mario Vilches. Hola, bienvenidos a Comando de Voz de día jueves nueve de marzo y hoy me acompaña la presidenta de la fundación Juntos Crecemos Más, Bárbara Kim Galdámez Cabrera y el señor Claudio Cabrera Marambio, líder fundador de aquella misma fundación. ¿Cómo están? Gusto de tener por primera vez a dos personas juntas acá en 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 el programa. Siempre hay una primera vez Mario, hola. Don Claudio me escucha, está por ahí. Bien, 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 sí, por aquí, pues bien, también. Ya, qué bueno. Haciendo hartas actividades, bueno, ahí vamos a ir hablando un poquito con con la Kim con respecto a lo que estamos haciendo. Oye, eh, nada nada que ver la primera pregunta que le que te quiero hacer, Bárbara, sobre la fundación y sobre palmilla, ni ya. ¿Por qué te llamas Kim, tu segundo nombre? ¿Es porque de chiquitita te vieron que tenía el ojo achinado? Sí. No, 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 no. No, Mario. Eh, pasa que. Es una, es una, es una broma, no te siento. No, es toda una anécdota, eh, mi nombre, porque me iban a poner Bárbara Montserrat. Y, y, bueno, eh, mi mamá en cierto momento cuando estaba esperándome, eh, estaba embarazada, eh, fue a May, y ahí hay hartos, eh, ciudadanos orientales. Sí. Entonces, eh, se sintió mal, y una persona la ayudó. Mi mamá le preguntó que cómo se llamaba, y él le dijo que es Kim, y mi mamá le preguntó que, eh, qué significaba, y el significado de Kim es oro, y le gustó, y ahí me cambiaron, pues me pusieron Bárbara Montserrat, o sea, Bárbara Kim, y no Bárbara Montserrat como estaba desde un principio. Mira, qué interesante, uno de mis mejores amigos en, en, que hice en el ámbito laboral, en la época que trabajé en televisión en Santiago, es de apellido Kim, de origen, eh, de origen coreano, surcoreano, y es de apellido Kim. Sí. Y, y siempre a mí me tenía, tenía ganas de preguntártelo, y creo que este era la mejor instancia para hacerlo. Sí, no, 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 varias personas me han preguntado lo mismo, porque, bueno, Kimberly es bastante usado americanamente, pero Kim, eh, es más pa oriental, pero ese es, de allá proviene de, de esa situación que, que tuvo mi mamá cuando me estaba esperando. Oye, eh, Claudio, eh, me gustaría que me pudieras contar, eh, para la gente que probablemente no ha escuchado ninguno de nuestros capítulos pasados, qué es la fundación Juntos Crecemos Más, y Y después, Bárbara, me gustaría que me contaran qué es lo que están haciendo a nivel general, cómo va a ir partiendo. Claro, mire, la fundación es una organización social, sin fin de lucro, obviamente, y que viene a ver todas las carencias, diagnosticar, por ejemplo, en distintas áreas, los distintos tipos de necesidades que hay dentro de la comuna de Palmilla, y poder ayudar en este aspecto, en todas las áreas, en salud, deporte, educación, en todas las que podamos nombrar, existe un diagnóstico previo, y después vamos generando una especie de carta de GAN, para poder ir en desmedio, ir en ayuda, de cada una de las cosas que diagnosticamos. Oye, Bárbara, ¿por qué en Palmilla? Bueno, esta pregunta ya se la había hecho a Claudio, y tiene que ver con que, obviamente, sus amores, su tierra, es de Palmilla, pero, ¿qué me dirías tú? ¿Qué te gustaría agregar? ¿Tiene que ver con lo que tú has visto en Palmilla, con la situación social de Palmilla, quizás? O sea, sí, pues todo el rato, o sea, esta fundación, el otro día leía un comentario por ahí, que decía que esto era un trampolín para lo político, y en verdad, esto de lo político salió algo social, entonces... Fue al revés, dices tú. Claro, fue al revés. Entonces, muchas veces la gente no se da el tiempo de conocer las situaciones o saber más allá, es muy fácil criticar. Pero como en su momento, bueno, Claudio fue candidato a... Alcalde de Palmilla. Alcalde de Palmilla, exacto. Nosotros trabajamos en ese equipo. Trabajamos, hicimos un diagnóstico. La mayoría de las personas que trabajan en ese equipo, o sea, estoy hablando del más del 90% que trabaja en el equipo, y que trabajó y que se ha ido integrando, es de Palmilla. Entonces, este equipo conoce, vive, y como raramente, o sea, no sé si raro, la mayoría de las personas que están en ese equipo, que viven en Palmilla, no trabajan en Palmilla, ven otras realidades. Hicimos un diagnóstico, pero maravilloso, de lo que era la comuna Palmilla en todas sus áreas. No, sí, digamos, mira... Como siempre menciona Klaus. Yo creo que tienes razón cuando te gustó encontrar la palabra, como tú decís. No sé si es raro, pero nos deja llevar la teoría. No sé nada, que los palmillanos no tengan trabajo en su comuna. Exacto, o sea, y en base a todo eso, a todo ese trabajo, nace seguir trabajando para nuestra comuna. O sea, imagínate, yo salí de la universidad, el mismo día fui a dejar currículum en Santa Cruz, fui a dejar currículum en Palmilla, y no me llamaron nunca de Palmilla, ¿pum? 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 Entonces, igual, esas cosas, yo creo que uno tiene que analizarlas, ver qué está pasando, y esa es una situación. Conozco muchos profesionales que salen a estudiar, que gastan plata, tiempo, recursos humanos, recursos, todos los recursos que tienen, que no tienen la familia para poder salir a estudiar, y después sigue gastando recursos para poder salir a trabajar. Porque, o sea, no es lo mismo, yo tengo un consultorio a menos de una cuadra de mi casa, o sea, y me tengo que movilizar a Santa Cruz todos los días. Entonces, o sea, podría ir perfectamente caminando, y gasto recursos, sigo gastando recursos, para poder ir a trabajar a otra comuna. Para la gente que no sabe, tú eres matrona, ¿verdad? Exacto, yo soy matrona. Trabaja en el área de la salud, y lo que me quieres decir es que tú podrías perfectamente trabajar y servir en tu propia comuna, y sin embargo tienes que, no es porque no exista la plaza, digamos, existe, pero sin embargo tienes que buscar pega en otras comunas, y que me imagino que debe ser la realidad de la mayoría de la población de Palmilla, creo yo. O sea, yo estoy especulando, pero me da la impresión. Exacto. Entonces, a base de todos estos análisis, situaciones, realidades que conocimos, nace esta fundación, nace las ganas de seguir trabajando, o sea, yo tengo dos hijos, y quiero que el día de mañana mis hijos encuentren una mejor calidad de vida aquí, en su comuna. No tengan que salir para poder trabajar, a estudiar, sí, porque, o sea, estamos años luz de que Palmilla pueda tener una universidad, o sea, ni Santa Cruz, ni San Fernando la tiene. Claro, pero sí que, por ejemplo, pueda trabajar el día de mañana aquí, y que encuentren trabajo y tiempo, y que puedan tener colegios también, con enseñanza media, otras alternativas, y un montón de cosas que hoy le hacen falta a nuestra comuna, y que tenemos todas las ganas de poder ir apoyando en diferentes situaciones, y que generen progreso y ayuda para nuestra comuna. Oye, Claudio, quería preguntarte a ti ahora, porque nosotros en los programas pasados hemos hablado harto de Palmilla y sobre este diagnóstico, hablamos sobre el problema que justamente está señalando Bárbara ahora, que tiene que ver con la oferta educacional, con la oferta laboral, hablamos mucho del tema de la descentralización de los servicios en Palmilla, por lo extenso del territorio, lo grande que abarca también la zona rural de la comuna, y una de las grandes problemáticas que a lo mejor se nos olvidó tocar, o que lo hicimos de manera muy por encima quizás, y que lo leí en algunos comentarios de las redes sociales, es que no hicimos hincapié en el tema del transporte público en Palmilla, y me gustaría saber, antes de preguntarte cuál es tu opinión, yo también quiero hacer un mea culpa, porque yo soy una persona que no ocupo el transporte público acá dentro de Palmilla, y me tuve que hacer, digamos, una introspección, así como un análisis de ponerme en la situación, cómo tendría yo que movilizarme si quisiera, si tuviera que ir de Talhuen, por ejemplo, a la municipalidad, y dije, debería hacer el ejercicio, porque es una realidad que yo no conozco, y que debe ser muy cotidiano para mucha gente, que tienen que ir de Los Olmos a Santa Cruz, no sé, porque me imagino que aquí la frecuencia no debe ser muy alta, y me da la impresión que eso también debe conllevar a que los precios por estas carreras especiales se disparen un poco. Sí, claro. Entonces, ese es como el análisis que yo hice sin saber, pero me gustaría que tú me pudieras contar a lo mejor un poco más de eso, que tú llevas toda tu vida acá en la comuna. Sí, mira, me quedé pensando también, también he trabajado en Santa Cruz, entonces el diagnóstico anterior que hablaba la EGIM, y que hemos hablado mucho tiempo, es que un porcentaje importante de gente de Palmilla trabaja en la comuna, que no es Palmilla, finalmente no es nuestra comuna. Sí. Bueno, eso es una cosa. Otra cosa, bueno, nosotros venimos de gente, de empresa, de empresarios, de buses, por lo tanto también manejamos el tema al dedillo con respecto al transporte, a asequibilidades y al amigo ese que se esconde detrás de ese perfil, ¿cierto? Entonces, yo creo que también lo hablamos el otro día, de que no es fácil para una persona que vive en Santa Irene, por ejemplo, en las esquinas, hablábamos el otro día, en las esquinas de la comuna, no tener auto y depender de una sola micro, por ejemplo, en Santa Irene que pasa a las 9 de la mañana y después pasa a las 12 y después pasa a las 6 de la tarde. ¿Es la única micro, Claudio? ¿La única frecuencia que hay? Sí, el amigo blanco ahí es la única que hay. Entonces, finalmente, ¿qué pasa? Esa persona tiene que ir a Palmilla para que vaya a la municipalidad, por ejemplo, por eso te hablaba de equiparar la cancha, ir a la municipalidad, muchas veces la respuesta no es positiva, tiene que pasar a Santa Cruz porque está al lado, entonces tiene que aprovechar el día e ir al supermercado, ir a la farmacia, a todo lo que nos falta. Sí. Ir al banco, ¿cierto? Y finalmente esperar la tarde para poder volver a su casa. Entonces, pasó todo el día en Santa Cruz, menos en su propia comuna, que es Palmilla. Por eso hablaba un poco de descentralizar también este tema de los servicios y poder depender de nosotros mismos. Que la persona de Santa Irene, si bien es cierto, a lo mejor podría formarse en línea de colectivo con más frecuencia, porque es mucho más cerca, ¿cierto? Teniendo el centro, por ejemplo, en el wiki, por darte un ejemplo. Sí. Y poder tomarlo, se demoran del wiki a Santa Irene, se demoran siete minutos más o menos. Entonces, la idea de fondo es poder descentralizar este tipo de servicios para el bienestar de la gente, para el bienestar de la comuna entera y no depender también de Santa Cruz al 100%, porque hoy día yo siento que vendemos un porcentaje importante de Santa Cruz. Oye, sí, y me acuerdo de algo que dijimos en el otro programa que conversamos, que resume todo lo que ustedes me estaban señalando, que es la siguiente frase, Palmilla no es autosuficiente. Y yo, Bárbara, ahora te quiero preguntar a ti, yo llevo solamente, como explicaba antes, un año, nada más, viviendo en Palmilla, y me di cuenta que acá no teníamos farmacia, no teníamos servicios financieros, ni cajeros automáticos, bancos, no teníamos departamento de tránsito, registro civil, un montón de cosas, que para algunas personas puede ser más o menos importantes, da lo mismo, pero no están, digamos, es lo mismo que señala Claudio, no somos autosuficientes. Y yo dije, estando en el año 2023, ¿por qué pareciera que estamos en el siglo pasado todavía en Palmilla? Yo no sé, lo dije anteriormente, si esto es responsabilidad de una administración municipal, del gobierno central, de los distintos gobiernos que han pasado, yo no sé de quién es la culpa. ¿A qué atribuyes tú? Mira, aquí no estamos buscando soluciones porque no tenemos una varita mágica, pero estamos haciendo un diagnóstico con esta conversación. ¿A qué atribuyes tú que yo, que vengo de afuera y me vine a vivir acá y me haya encontrado con este panorama? ¿Por qué tuve que encontrarme con este panorama acá, Bárbara? ¿Por qué crees tú? O sea, mira, nosotros tenemos varias comunas alrededor que tienen mucho más servicios que nosotros. Como tú decías, no es por estar la culpa de alguien, no es por encontrar la solución porque no la vamos a encontrar, no tenemos los recursos en estos momentos nosotros, nosotros como fundación para encontrarla, pero sí es triste ver la realidad, es triste porque, o sea, yo te digo, uno no se puede enfermar después de las nueve de la noche, si no tenía auto jodiste, ¿cachai? O sea, nosotros, si tú no aprendiste a manejar cuando joven y no tienes la suerte de tener un vehículo, es muy triste porque no tienes la manera de salir de aquí para ir a un servicio de urgencia, para ir a comprar un remedio, a tu hijo que se te enfermó en la noche porque no tienes una farmacia aquí cerca, no tienes un cajero para ir a sacar plata y así sucesivamente un montón de cosas que tú puedes hacerlo. Oye, es verdad, disculpa un poquito, pero tenis toda la razón, yo me puse a pensar ahora, ¿qué pasa si una persona adulta nunca aprendió a manejar como pasa? Hay muchas personas del mundo rural que nunca aprenden a manejar, no solamente el mundo rural en todas partes, pero lo que pasa es que en el mundo rural eso es crítico porque si no sabís manejar, ni siquiera podís optar a conseguirte un auto para poder escapar ante una emergencia. Es que es todo, es un todo, ¿cachai? O sea, uno acaba de manejar súper joven porque, por eso, después de las nueve de la noche tenís que moverte y acá generalmente el vecino, vecina, me puede llevar a tal parte, vecino o familia, familia, me puede acompañar acá o me puede llevar allá y aún así es caro, es caro porque hoy en día, mira, un ejemplo, yo antes de la pandemia gastaba 20 lucas semanales en ir a trabajar a Santa Cruz en el auto. Oye, un auto con, sí, es un auto, ¿cachai? Y el auto que sea hoy no te gastas menos de eso para ir a trabajar todos los días y hoy en día uno gasta entre 30 a 40 mil pesos para ir a trabajar solamente en un vehículo y cuéntele el furgón, cuéntele cuántas cosas para tus hijos, para la familia, porque todos se tienen que movilizar, entonces, si empezamos a hablar de movilización, es harto, es harto, o sea, piensa tú que prácticamente un sueldo mínimo se te puede ir la mitad entre alimentación y la otra mitad se te va en alimentación. Sí, es harto. Oye, Bárbara, pero como tú bien lo recalcaste y para los odiosos de internet quiero decir lo siguiente, una fundación no te va a resolver los problemas que tienen que ver con políticas públicas, o sea, aunque se plantara acá la fundación que fuera, no va a solucionar problemas que están en las manos de quienes administran los recursos públicos porque tienen que venir de la gestión pública. pero sí podemos hacer visibles esta situación. Exacto. Sin embargo, me gustaría ahora pasar a la otra careta de la fundación que tiene que ver con el ejercicio que ustedes hacen de tangible, de hacer cosas, no solamente de tener este diagnóstico social de la comuna y que yo sé que pasa mucho, por lo menos lo que yo he visto más vistoso, yo sé que trabajan en muchas áreas, en el área de la salud, en el área deportiva, en el área de educación que he visto ahora que están haciendo cosas, pero he visto mucho que se han desplegado horto en el tema social y deportivo y me gustaría que quizá entre tú y Claudio me pudieran explicar algunas de las cosas que están haciendo en esos ámbitos, cosas que de verdad están ahí y que podemos ver. Claro, o sea, bueno, nosotros no solamente como dicen, no, todo lo publican, todo lo hacen público, nosotros no publicamos todo Mario, hay un montón de cosas que se trabajan y que no se publican por sensibilidad, por un trabajo que se hace real y que de repente no es necesario publicarlo, pero para que la gente sepa, nosotros trabajamos en muchas áreas y la idea de trabajarlas no es que la fundación saca cargo de la problemática en sí, sino que la idea es que nosotros acompañemos y ayudemos y apoyemos a las familias, ¿me entiendes? No es que nosotros vamos y le vamos a solucionar el problema al niño que tiene una enfermedad o a la niña que tiene una enfermedad, no, nosotros apoyamos, acompañamos. Cuando tenemos un caso social, generalmente no va solamente Claudio o Laoti o no sé, o Francisco o Mariestero o Mario. ¿Es el departamento social por si acaso? Ah, ya. No va solamente ellos, sino que detrás hay todo un trabajo, hay todo un trabajo, a veces va a quines, a veces va a psicóloga, vamos recaudando toda la información que sea necesaria para poder abordar y acompañar el problema de la mejor manera posible, tanto en lo social, en lo deportivo, en todas las áreas que nosotros manejamos. Entonces, esta idea es hacer y acompañar actividades que estamos acompañando ahora y que les vamos a contar en el... Claudio también les va a contar y así un montón de cosas, pero este es todo un trabajo de acompañamiento, como decías tú, no es solucionar el problema en sí, pero sí acompañar. Estamos conversando con Bárbara Kim Galdámez, presidenta de la fundación Juntos Crecemos Más y al fundador de esta misma, el señor Claudio Cabrera Marambio de la comuna de Palmilla. Claudio, lo que señala Bárbara que tiene que ver con el acompañamiento y me imagino que tiene que ver con ir ayudando en la gestión de las cosas que se quieren hacer. Por ejemplo, yo, el caso más reciente y cercano que yo vi porque tuve la oportunidad de asistir que tenía que ver con esta pequeña niña de entre 4 y 6 años más o menos creo que tenía que tenía un problema de apnea que le costaba mucho respirar por lo tanto esta muchacha no podía jugar brusco, no podía reírse porque se quedaba sin aire, era peligroso y tenía muchos problemas para poder financiar los exámenes para poder llegar a un diagnóstico final. Y yo vi porque estuve ahí en la cancha de Talwen en Palmilla viendo cómo la fundación se desplegó en la operativa de una jornada solidaria donde hubo venta de alimentos, torneo de niños de fútbol, vi gente que sudó la gota gorda friando papas fritas en la cocina, picando tomate, haciendo completo y ayudando en el orden de todo esto y en la recaudación. ¿A eso es a lo que se refiere Bárbara Claudio cuando habla de acompañamiento en este tipo de actividades sociales? Sí, mira, como dice un amigo, para hablar y para comer pescado hay que tener mucho cuidado. Yo veía el otro día en el Facebook un señor por ahí que atacaba gratuitamente a la fundación. Creo que me gustaría invitarlo a todos los que se quieran sumar para que vamos en las tardes, para que vean el sacrificio y para que se sacrifiquen también, así como son capaces de poder criticar a través de un teléfono, detrás de un computador, no sé. Vamos, vamos a terreno. Hay mucho, como decía Kim, hacemos muchas cosas y obligamos yo creo que el 20%, si es que obligamos el 20%. De todo este acompañamiento, de todo este apoyo que le brindamos a las familias palmillanas y no tenemos miramiento quiénes son ni por qué ni nada, sino que allí se ayuda y se ayuda. Entonces, es cierto, tú hablas de deporte, hablas del área social, pero la verdad es que todas las áreas están funcionando, están funcionando bien, aceitadamente. Ahora, si bien es cierto el deporte, porque claro, yo estoy metido en el fútbol, me gusta, he jugado toda la vida y quien no me ha visto jugar, que lo diga, pero finalmente toda mi vida lo he hecho, por lo tanto, tengo harto nexo con respecto, en este caso, al fútbol, área de deporte, pero también otro tipo de deporte que también apoyamos. Ahora, en el área social, tenemos trabajadores sociales, son cuatro o cinco, creo, el área netamente. Entonces, van diagnosticando, hacen levantamientos ciertas necesidades para después poder ejecutar una planificación y se desarrolla este tema y después se hace un control. Entonces, finalmente sabe uno cuál es la mejora continua que tiene que hacer en la segunda actividad como tal. Así en las distintas áreas se funciona de esa manera. Sí, y quería acotar un punto porque el año pasado, a fin de año, creo, no sé si, o fue en el verano, no estoy seguro, asistí también a una actividad que organizó la fundación que tuvo que ver con el área salud y también es algo que no hemos conversado acá, que el tema salud también es bien preponderante, pero, Bárbara, creo que es más relevante ahora que me pudieras contar algo que vi por ahí a la pasada nomás en el Facebook y a ver si tú me pudieras contar un poco más de qué se trata porque vi que en un sector de Palmilla, ni siquiera me acuerdo cuál era, estaban haciendo un tema de nivelación de estudios para la gente que no ha terminado cuarto medio y me encantaría saber un poco más de eso. Sí, en el área de educación se está, bueno, se está recopilando la información en estos momentos en las majadas, en las majadas, en las majadas, en la junta de vecinos de las majadas para poder hacer nivelación de estudios, o sea, como tú decías, en el área rural aún estamos en falencia en muchas cosas y una de esas es la educación, hay mucha gente que deja los estudios, la educación muy tempranamente para poder trabajar por la necesidad, entonces, más aún, antiguamente era más todavía y todavía tenemos esa brecha que hay gente que no tiene la educación completa y para eso nosotros estamos pasando y otorgando y ayudando con esta herramienta, entonces, para todos los vecinos, vecinas, que quieran acercarse ahí en la junta de vecinos de las majadas con ellos pueden hacer este nexo para que puedan comenzar con ya las clases prontamente. Ya, así es que entonces a la gente del sector de las majadas de Palmilla se pueden contactar a través de la junta de vecinos para poder acceder a este programa. Hay un número en la publicación pero eso no quiere decir que sea solamente gente de las majadas y obviamente puede ir más gente pero la comunicación es con ellos. Ya, fantástico. Oye, el viernes, el viernes, Mario, el viernes 10 son las inscripciones. ¿Este viernes? Ah, claro. El viernes 10 son las inscripciones está el número en el player. Bueno, Francisco recepciona los datos y va citando a las personas para que puedan inscribirse y así poder participar. Y pueden buscar la información en Facebook e Instagram a través de Fundación Juntos Crecemos Más que es el nombre con el cual ustedes aparecen y la gente los puede encontrar. Sí, y también en mi Facebook creo que está el player. Ok, en el Facebook de Claudio Cabrera Marambio. Claudio, Bárbara, no sé cuál de los dos me pueda responder. Me quedan solamente tres minutos para conversar y decir lo siguiente. Lo mencioné durante el programa. Hay temas que no se pueden solucionar sea la fundación que sea porque pasan por la gestión de recursos públicos y eso solamente lo pueden hacer las autoridades del gobierno central o a través de las municipalidades. ¿Qué esperanza tienen ustedes como fundación respecto a una eventual próxima gestión municipal de Palmilla? Da lo mismo. Si yo no estoy preguntando aquí si Claudio va a ser candidato a alcalde o no va a ser esa no es la pregunta no quiero que me malinterpreten sino que ¿cuál creen ustedes que deberían ser las próximas prioridades para el que le toque estar en la municipalidad de Palmilla Cargo porque todos sabemos que este es el último periodo de la señora Gloria? ¿Sí? Dale, respondo yo. Ambos si quieres. Bárbara primero. Un minuto cada uno. Yo he soñado con una farmacia municipal que fue de hecho lo primero que propuse en un programa en un plan que se hizo muy atrás y que ojalá o sea se escuche ese ruego de la gente de que pide una farmacia municipal sea popular sea farmacia lo que sea privada pero que tengamos una farmacia dentro de los metros cuadrados de Palmilla y partir por ahí yo creo que a varios se la aliviar daría bastante la cosa y y por ahí vamos ya genial porque me queda poquito tiempo Claudio un minuto para para usted yo básicamente Mario lo mismo que hemos hablado programas anteriores creo que es el crecimiento el crecimiento en todo sentido la farmacia popular como dice la quim cajero descentralización cosas realmente que provocan un impacto en la gente en la vida en el bienestar de la gente básicamente eso o sea que tengamos acceso a los servicios pero que estén cercanos que no la persona que vive en una esquina de la de la comuna tenga que estar todo el día en otro lado para poder lograr algún objetivo entonces es acercar los servicios a la gente y la fundación en este caso sea cual sea como decías tú el tema de la administración que las fundaciones sean bienvenidas porque son una un ente que básicamente diagnostica ve situaciones y ve problemáticas que quizás en este caso el tema municipal no alcanza a llegar entonces es súper importante que las municipalidades con las fundaciones trabajen de la mano hemos conversado oye Mario si no me cortes mire por ejemplo en este punto que me acordé de un punto nosotros la otra vez queríamos hacer una feria del reciclaje hace me refiero en esta fecha del año pasado vi una una solicitud a la municipalidad para pedir el último domingo de cada mes acá afuera en el frontis de mi casa que hay una calle que se puede cortar y todo el asunto y nunca me respondieron y eso era para que nosotros diferentes personas que tienen cosas para reciclar en su casa con todo esto que está pasando hoy en día que está muy de moda esto del reciclaje y nunca me respondieron entonces era una idea de la fundación nunca fue acogida podríamos haber trabajado en conjunto con la municipalidad pero no se dio entonces son cosas que van a ayudar a la comunidad y que si una fundación sea de quien sea sean acogidas bueno bueno si es algo que va a sumar que definitivamente no va a restar al bienestar de la comuna de venga de donde venga hemos conversado con Bárbara Kim Galdámez presidenta de la fundación Juntos Crecemos Más de Palmilla y también con quien es su fundador el señor Claudio Cabrera Marambio a quienes le agradezco que hayan conversado conmigo en un capítulo más de Comando de Voz y los dejo invitados para después después Bárbara vamos a conversar los dos nomás sin censura ya es que no es que a mi me dicen que soy muy delenguada yo no tengo filtro lamentablemente o sea lamentablemente para alguno bueno si te he visto en acción te he visto en acción muchas gracias chiquillos que estés muy bien también Mario comando de voz comando de voz fue un podcast de premonición punto CL presentado por el periodista Mario Vilches y con la producción de Sebastián Pozo escúchanos también en comando de voz punto CL hasta la próxima y y y y y y